¡Ok! ¡Sí! ¡Ok! Esta me da la voz Silvia Trangón. Y dice... ¡Oyelo! ¡Báilalo! ¡Golzalo! ¡Compadre Richard Meloria! ¿Se acuerda cuando la compusimos? Muchas gracias, compadrito, muchas gracias. Y dice... ¡Adiós! A mí me gusta tu cara, me gusta tu cuerpo, me gusta tu boca. A mí me gusta tu alma, me gusta tu casa y me gusta tu ropa. A mí me gusta sentir como ceriza tus pies cuando mis manos te tocan. Y me fascina comerte a besitos, hacerte detalles que me salen del alma. Hacerte cosquilla cuando estás en la cama. Sentir que te amo, que por ti de la vida que eres todo para mí. Que suspiro y que respiro por ti. Que me faltas como el agua para mí. ¿Cómo dices? ¡Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo. Dormir contigo, vivir contigo, dormir contigo, dormir contigo, soñar contigo. Llevan contigo y llevar contigo. Llevan tenis conmigo. Y las cantiones Martena... ¡Oye, Vicky! ¡Rebúscate! ¡Rebúscate! ¡Ciame! ¡Compadre Jorge Barrios! ¡Aquí tiene a su compadrito! ¡Vamos, Romario! ¡Tócale! ¡Tócale a Bogotá y a todos los vallenatos que están aquí hoy! ¡Compadre Jorge Barrios! ¡Vamos, Romario! ¡Vamos, Romario! ¡Compadre Jorge Barrios! ¡Compadre Jorge Barrios! ¡El que me gusta, me gusta! ¡Ven que te cae! ¡Ven que te cae! ¡Vamos, Romario! ¡Vamos! ¡Vamos, Romario! ¡Vamos, Romario! ¡Vamos, Romario! ¡Vamos, Romario! ¡Vamos, Romario! ¡Vamos, Romario! ¡Vamos, Romario!